hoy vamos a hacer un tutorial de cómo abastecer la máquina la cavadora así que estoy aprendiendo la verdad no soy muy experto en esto pero más o menos este vídeo para una idea básica igual espero que les guste el vídeo y cualquier consejo que me puedan dejar en los comentarios perfecto y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que se suscriban al canal y que les haya gustado el video. Gracias. Gracias.